Muy buenas tardes amigos de Costa Rica Noticias, les saluda Melissa Valerio y a las 12 en punto Le damos la bienvenida a nuestra segunda edición hoy con información nacional, internacional, deportiva y en vivo Para que usted no se pierda detalle durante esta hora de programación Les recordamos que también estamos a través de la 101.5 FM de Costa Rica Radio Y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube Para que no se pierda detalle en caso de que iba a levantarse de la señal de 13 Costa Rica Televisión Y a continuación hacemos un repaso por nuestros titulares Un colorido y extenso mural viste de arte el edificio de la emblemática Sala Garbo en San José Información en vivo Cierre de comercios, partes policiales por ingerir licor en vía pública y procesiones canceladas Así amanece Santa Cruz después de los desórdenes de este jueves Pensiones sufrirán fuerte afectación si son grabadas con nuevo impuesto En el campo deportivo, Guanacasteca figura como el gran favorito en la liga de ascenso Cuyo torneo se reanuda este fin de semana En las noticias internacionales, con un mega plan de 1.9 billones de dólares El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden procura sacar al país de su peor crisis desde 1930 Y vamos con el detalle de las informaciones Y esta vez en vivo, un grupo de artistas y amantes de la cultura llevaron a cabo un proyecto de restauración de la Sala Garbo Una de las salas de cine más icónicas en Costa Rica desde los años 70 A través del arte del pintor y muralista costarricense Pablo Vargas La productora de Caravana, la directora de Sala Isabel Mesalles y artistas voluntarios La Sala Garbo luce hoy una nueva fachada llena de historia Precisamente la periodista Rita Barberde se encuentra en este lugar, en Paseo Colón Y nos trae los detalles Muy buenas tardes, Rita, adelante Muy buenas tardes, Melissa, amigos y amigas televidentes Tal y como usted lo señala, no todo fueron malas noticias durante estos meses de pandemia para el sector cultura Que sabemos ha sido uno de los más afectados por los efectos de cierre y restricciones Sino que un grupo, un equipo de personas, artistas, amantes de la cultura Se unieron para llevar a cabo un proceso de restauración de esta icónica Sala Garbo Que es una de las salas, bueno, dedicadas al cine desde los años 1970 Esta sala de hecho se inauguró el 7 de mayo de 1977 De la mano del Istmo Phil Una de las primeras y más importantes productoras centroamericanas Y en esta iniciativa cultural Convinieron distintas personalidades como Samuel Robinsky, Antonio Iglesias, Carmen Naranjo Sergio Ramírez y Nicolás Baker Que fue un británico que influyó de manera importante en este proyecto de la Sala Garbo Esta sala, recordar que proyectan su mayoría cine extranjero Pero también cinematografía costarricense Tampoco se deja de lado Está ubicada acá en el Paseo Colón Y vamos a comentarles un poco de este proceso de renovación Que han tenido un equipo de artistas Que durante estos meses se unieron para darle una nueva fachada A esta icónica Sala Garbo Y es que dentro de este proceso de restauración Se incluyó o destaca la creación de dos murales Uno en la parte externa de la Sala Garbo Y uno en el lobby Que fueron creados por el pintor y muralista Tico Pablo Vargas Tienen un estilo, una técnica acrílica Con 16 tonalidades diferentes de color Uno, el de la parte externa Está, es el que retrata La personalidad de Nicolás Baker Que es uno de los fundadores Y el mural que está ubicado en la parte del lobby En la parte interna Retrata a la actriz Greta Garbo Que también esta sala lleva el nombre en honor a esta actriz Pudimos conversar esta mañana Con la directora de acá de la Sala Garbo Isabela Mesalles Y ella nos comentó un poco de la experiencia Lo que significa para ellos este proceso de renovación Acá para este lugar tan importante Así es que veamos De hecho, cuando llegó la pandemia Nos tocó cerrar Nosotros nos vimos, claro, que muy afectados Porque no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a abrir No queríamos dejar tampoco el edificio Que se quedara cerrado por tanto tiempo Porque de ahí eso afecta mucho Entonces, más bien llegó, como dije antes En un momento muy oportuno Porque al estar cerrados Nos tuvimos esta oportunidad de poder pintar Porque si hubiéramos estado abiertos Y hubiéramos tenido la oportunidad de hacer el mural Hubiera sido un poco más complejo Lograrlo por los tiempos de trabajo Y todo eso Entonces, más bien Con lo de la pandemia O sea, la pandemia nos dio la oportunidad Digamos, de lograr algo así tan increíble Y es que por razones de que el muralista Pablo Vargas Pintor, muralista costarricense Se encuentra fuera del país No pudimos conversar con él Pero sí vamos a conversar con el director De la productora Caravana Que es uno de los encargados De este proyecto De reunir a los artistas Que participaron en este proceso De renovación De la sala Garbo Muchas gracias a Antonio Rodríguez Por estar con nosotros En Costa Rica Noticias Muy buenas tardes Y quisiéramos iniciar Con que nos cuente Cómo es que inicia esta idea Muy buenas tardes, Antonio Buenas tardes Saludos a todos Bueno, pues Como pueden imaginarse Durante la pandemia Todos los artistas Que todos los artistas son inquietos En todo caso Se han quedado con muchas ganas De producir y de crear Y en momentos tan grises Como los que hemos tenido que vivir Entendimos que Espacios culturales De tanta importancia Como la sala Garbo Merecían Darle color Y darle color a esta pandemia Entonces fue Inicialmente Un proyecto que se quiso hacer Por devolverle a los espacios Que le han dado tanto los artistas Y de tantos voluntarios Que recibimos Nosotros tenemos historias De algunos voluntarios Que dijeron que Afuera de la sala Garbo Dieron su primer beso Algunos dijeron que La primera vez que se presentaron En sus vidas En un escenario Fue en el En el Lawrence Oliver Que está aquí nomás Que es el teatro Y pues es un espacio Que Por lo mismo Significa mucho Para los artistas Del país Y resultaba lógico Venir a Devolverle con sus propias manos Un granito de arena Si nos detalla un poco En qué consistió Todo el proceso De renovación Porque si bien Comentábamos Que una Parte del trabajo Más destacado Fueron los murales También hubo Otra parte Sí Bueno Todos aprendimos Muchísimo En el proceso Entendimos que No solo era Pintar un mural Sino que Implicaba Restaurar Y renovar Las paredes Lijar El cemento Dejar el concreto Lo más liso posible Para poder Hacer un trabajo Que perdurara Durante el tiempo Esto no No queríamos Que fuera algo Que durara un año Nosotros queremos Que dentro de 10 15 años Ojalá Este mural Siga aquí Y que la gente Lo pueda apreciar Durante todo este tiempo Entonces Eso requirió Un trabajo Mucho más allá Que realmente No empezamos a pintar Hasta tal vez Al mes Dos meses De trabajo Entonces Pero La sala Gárbol Tiene el potencial De mucho más Que el cine Mucho más Que el teatro Mucho más Que el bar Hay espacios Dentro de toda Esta edificación Que Que necesitaban Porque desde 1976 No habían tenido Una renovación Entonces Hay algunos espacios Donde incluso Tumbamos paredes Y eventualmente La intención Es que hayan Nuevos espacios Dentro de este edificio Para la cultura Y para el artista Entonces Esto es el inicio De un proceso De renovación Que no ha terminado ¿Quiénes formaron Parte de este proyecto Y cuánto tiempo En cuánto tiempo Lo llevan a cabo? La primera vez Que hablé con Isabela Mesalles Que es la Administradora Que la vimos ahora En la entrevista Fue tal vez En el mes de julio O agosto Y desde finales De agosto Empezamos A dedicarle Trabajo Empezamos Con un grupo Más pequeño Pero empezamos A llamar A toda La comunidad Artística Que como Les mencioné Antes Tuvo una Gran respuesta Las personas Que se acercaron Fueron Muchos músicos Muchos músicos Se sienten En deuda Con este espacio Muchos artistas Visuales Algunos bailarines Fotógrafos Todo tipo De artistas Se empezaron A acercar Y tal vez Se quitaron Un poco Su Su Máscara De artista Para hacer Algo Que nunca Antes Habían hecho Nunca Antes Estaban Montados Encima De un edificio Con un arnés Lijando Una pared Entonces A todos Les tocó Hacer de todo Desde Quitar Una alfombra Con una espátula Hasta Participar En el mismo Proceso De pintura Entonces Todo el mundo Aportó Diferentes formas Y podría decir Que fueron Alrededor De 20 voluntarios Artistas Muchísimas Gracias Antonio Él es El director De la productora Que llevó A cabo Parte de este Proyecto De restauración O renovación De la Sala Garbo Como nos comentaban Fueron Varios artistas Los que Participaron No solo Artistas Sino otros Voluntarios Que decidieron Venir A colaborar De momento Recordar Que la Sala Garbo Se encuentra Cerrada Debido a Las restricciones De la pandemia Pero Ellos esperan Que pronto Puedan Volver a abrir Para que las personas Y el público Se acerque A visitar Este lugar Con estas Nuevas restauraciones Que se han hecho En favor De la cultura Y albergar Esta historia Que guarda Este lugar Tan icónico Para Costa Rica Con esta información Volvemos Al set Principal De Costa Rica Noticias Donde continúan Allá Con mucha Más Información Muchas gracias A nuestra compañera Rita Valverde Y estas buenas Noticias Que embellecen La capital Que tanto Se necesita En nuestro País Y cambiamos De informaciones Es que Cuatro establecimientos Comerciales Cerrados Por incumplir Directrices De aforo Más de un centenar De partes Policiales Por ingerir Alcohol En la calle Y la suspensión De las actividades Religiosas En vía Pública Este fue el saldo De los desórdenes De este jueves En los improvisados Festejos patronales De Santa Cruz De Guanacaste Este es un video Difundido En las redes sociales Este jueves En Santa Cruz De Guanacaste Una riña En media calle Entre al menos Diez personas Y otro tanto De espectadores Fue parte De lo sucedido En ese cantón Guanacasteco Ante las celebraciones Improvisadas En honor Al Santo Cristo De Esquipulas Consumo de licor Caballistas Y aglomeraciones De personas En la vía pública Mostrando el nulo Cumplimiento De medidas sanitarias Por la pandemia De la COVID-19 También se presentaron En el centro De Santa Cruz La tarde y noche De este jueves Ante estos desórdenes La policía Procedió al cierre De cuatro establecimientos Comerciales Entre bares Entre bares y restaurantes Que incumplían Con la medida sanitaria Del aforo Además realizaron Cien informes policiales A personas que se encontraban Tomando licor En la vía pública Tenemos un resultado En este momento De cien informes policiales A personas que se sorprendieron En esa conducta Del consumo de alcohol En vía pública También se cerraron Cuatro establecimientos Comerciales Bares y restaurantes Que por incumplir Las medidas sanitarias Del aforo Dos licoreras Se detectó Una conducción temeraria Y una captura penal Ya en este momento Tenemos un restablecimiento Total De la tranquilidad Cantonal En un esfuerzo Policial En esta zona Adicionalmente Por solicitud Del Ministerio de Salud Quedaron suspendidas Las actividades religiosas En la vía pública Como es el caso De las procesiones Programadas Para el jueves y viernes Quiero que suspendan Las actividades religiosas Que involucran El uso de vía pública Esta solicitud No incluye De las actividades religiosas Dentro del iglesia Esto se hace Con el fin De evitar Y minimizar El riesgo De contagios Del COVID 19 En el canto 9 Tradicionalmente Todos los años Entre el 14 Y el 18 De enero Santa Cruz Celebra sus tradicionales Fiestas En honor al santo Pero ante la crisis Por el coronavirus Este 2021 No se efectuaron Oficialmente Por ende Las celebraciones De los ciudadanos No estaban avaladas Por la municipalidad Correspondiente Ni por el Ministerio De Salud Y a las 12 y 14 Le contamos Cuál es la situación Vial en nuestro país A continuación Usted puede observar En pantalla El sector Del Real Cariari Incluido es tanto Para los que van Para San José Como para los que van También para el sector De Alajuela Así que evite velocidad En esta zona Ahora nos trasladamos A la ruta 27 Después del peaje De Escazú Se repite la dinámica Fluidez vehicular Y evite el exceso En carretera Ahora nos trasladamos A la rotonda De San Sebastián Ahí podemos observar Un poco más De vehículos En el sector De la rotonda Y precisamente El tránsito De vehículos Pesados En esta zona Además En el paso Inferior En circunvalación También hay Fluidez vehicular Por último En Taras de Cartago También Un cielo Bastante Nublado Esperemos que no haya Lluvias más tarde Por el momento La calzada seca Y fluidez vehicular Y a las 12 y 16 Hacemos nuestra Primera pausa comercial Pero quédese con nosotros Que traemos Mucha más información Pensiones Sufrirán fuerte Afectación Si son grabadas Con nuevo impuesto En el espacio Arte 13 Disfruta de las promesas Del Bel Canto Nacional En El arte es mucho más Profundo Es compartir la música Es sentirla Jóvenes cantantes líricos De Costa Rica Lo hace más humano Que es lo que uno Trata de transmitir En el arte precisamente Este 17 de enero A las 2 y 30 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión Costa Rica Noticias Regional Le trae información generada Desde cada uno De los 82 cantones del país Nuestra red colaborativa De medios regionales Nos presenta la realidad Que se vive En cada comunidad Le invitamos a conocer Los retos y las iniciativas De las distintas regiones De Costa Rica En este programa informativo Martes y viernes Después de la conferencia De prensa De actualización Sobre el coronavirus Y soluciones del 13 Los demás días A la 1 y 30 de la tarde Solo en 13 Costa Rica Televisión Un equipo de televisión peruana Un equipo de televisión peruana Unos científicos Y militares Se adentran En la zona peruana Del continente de hielo Usted podrá conocer Parte de la travesía El arduo trabajo De investigación Que realizan Nuestros expedicionarios Pero a la vez Dar una mirada De cerca Al continente blanco Antártida Alerta roja Los jueves A las 10 de la noche Con repetición Los domingos A las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Sus composiciones Han influenciado Movimientos como El bossa nova El jazz La nova canción Y la samba Toda una institución musical En nuestro espacio Músicos de Latinoamérica Milton Nacimiento El domingo 17 de enero A las 4 de la tarde Con repetición A las 11 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Y a las 12 y 19 Le informamos Cómo se encuentra El tipo de cambio Para este fin de semana La compra se encuentra En 605 colones Con 0.3 céntimos Y la venta En 611 colones Con 12 céntimos Y continuamos Con más información La policía Advierte De la posible circulación De monedas falsas En el comercio De San José En diciembre Decomisaron 400 copias De monedas De 500 colones Estas fueron Las monedas De 500 colones Que la policía Municipal De San José Decomisó A finales De diciembre A un hombre Que pretendía Cambiarlas En el comercio En el centro De la capital En total Fueron 400 monedas Falsas Cuyo valor Que pretendía Ganar Era de 200 mil colones Se trataba De una persona Que se hacía pasar Por comerciante Que andaba Una bolsa De monedas De 500 Intentando cambiar En el comercio Como cualquier persona En su casa Podría ir A cambiar Los ahorros Que tengan En una bolsa Y que manifestaba Que necesitaba Cambiar monedas Por billete Porque las monedas Eran producto De una actividad Comercial Aunque le parezca Inusual Es un delito Que podría estar Circulando El director De la policía Municipal De San José Marcelo Solano Aseguró Que no tienen Registros En la policía De otros Decomisos Sin embargo Indicó Que en el banco Central Anunciaron Que en otras ocasiones Habían encontrado Otras cantidades De monedas Falsas Por esa razón Advierte Que podrían estar Circulando Este tipo De monedas Posiblemente En el mercado Circulan Monedas Falsas Que se han ido Se han ido Circulando Entre las diferentes Personas El banco Central Ha advertido Que hace varios años Se tienen noticias De la circulación De pequeñas cantidades De monedas Parece que este Es el La cantidad Más El decomiso Más grande De monedas Que prende Las alertas Y que Especialmente Las personas El ciudadano Tiene que tener Ese cuidado De no poner A circular Moneda falsa Especialmente Tiene cuidado Cuando lo reciben Intentamos Conocer La posición Del banco Central Sin embargo Nos indicaron Que este jueves No podían Atendernos Solano Dijo Que la moneda Falsa No rueda Porque al intentar Grabarla Pierde Su circunferencia Y esa Podría ser Una señal De que no sea real Si las pensiones Son grabadas Tal y como lo plantea El Ministerio de Hacienda En una propuesta Enviada Al primer poder De la república La misma Podría haberse Afectada Hasta en un 20% En los próximos años Según el Ex superintendente De pensiones Edgar Robles Por esta misma razón El presidente Del congreso Hizo una solicitud Al ministro de Hacienda Para retirar La propuesta Desde la asamblea Legislativa Han hecho llegar Una petitoria Al ministerio De Hacienda La cual consiste En eliminar La posibilidad De imponer Un impuesto Al régimen De pensiones Obligatorio Conocido como El ROP Recordemos Que Hacienda Pretende poner Este gravamen De 7.5% En busca De mejorar Las finanzas Públicas Según su criterio Para el presidente Del congreso De esta propuesta Será una afectación Importante Para los costarricenses E inclusive Recordó que las pensiones Complementarias Se crearon Para fortalecer El sistema Nacional de pensiones Y no como una fuente Impositiva Para financiar Una mala gestión Del gobierno Y si en este momento Entramos a agravar Esos rendimientos Pues verán Disminuidos El monto Que recibirán Entre un 10 A un 18 Por ciento De ese monto Y entonces Eso Desvirtuaría La razón De ser De esa pensión Que es Que el Jubilado Tenga una Una vida Digna Y una pensión Complementaria Suficiente Que mejore Su calidad De vida En su vejez Para el Ex superintendente De pensiones Edgar Robles La inflación Posiblemente Suba en los próximos Años Lo que sería Aún más Complejo Para esta temática Pues considera Que con esto La afectación A las pensiones Podría ser De un 20 Por ciento O superior Si la inflación Sube El costo Del impuesto También sube Y entonces La afectación A las pensiones Puede incluso Superar el 20 Por ciento O sea Que esta propuesta En realidad Lo más probable Es que tenga Un efecto De reducción Cercana Al 20 Por ciento De la pensión Que la gente Va a recibir En los próximos 40 años Consultado Sobre el tema El jerarca De Hacienda Elian Villegas Nos respondió Este es parte De los proyectos Que hemos señalado Como parte Del ajuste fiscal Y las conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional Por lo que de momento No es prudente Referirme al respecto Por supuesto Tenemos un gran Respeto Por don Eduardo Y vamos a analizar Su planteamiento Con toda seriedad Pese al interés De las casas Farmacéuticas Y centros De salud privado De comprar la vacuna Contra la COVID-19 La empresa Pfizer Aseguró Que durante este año Sus esfuerzos Estarán concentrados En trabajar De lleno Con las autoridades De salud Y gobiernos Dependeríamos De esas Eventuales Dosis adicionales Que esas Casas farmacéuticas Nos puedan Destinar Como sector privado Estamos justamente En esos acercamientos Y esperaríamos También hemos visto Países Quizás más desarrollados Que han Contratado Más dosis De las que Efectivamente Van a necesitar Quizás ahí Podría haber Algunas dosis Adicionales De lo que El gobierno De Costa Rica Ha Visualizado Y que podíamos Adquirir Por parte De sector privado En eso Importante Si hemos tenido Algunas Comunicaciones Con incluso Con la Caja Y creo que Todos ven Con buenos ojos La posibilidad Que las personas Que puedan Costear Por su Bolsillo Esa vacuna Eso no Haría nada más Que ayudar Al país A adquirir Esa inmunidad De rebaño Que podemos Lograr Más fácilmente Si también Pudiéramos Tener disponibles Dosis adicionales En el sector Privado Pese a que El sector Privado De salud Anunció Su interés Por adquirir Al menos Un millón De dosis De la vacuna Contra la COVID-19 Para el sector Privado La empresa Pfizer Manifestó Que su interés Para este año No está Enfocado En los centros Privados En un comunicado De prensa Dijeron Lo siguiente A esta Primera fase Del proceso De desarrollo Y producción De nuestra Vacuna Contra la COVID-19 Le llamamos Fase Pandémica Esto quiere Decir Que para el 2020 Y 2021 Todos los Esfuerzos De Pfizer Y BioNTech Están orientados A trabajar Directamente Con las Autoridades De salud Y los Gobiernos De cada País Para lograr El mayor Impacto Y accesibilidad Posible En la Población Durante La fase Pandémica No se Tiene Planeado Que la Vacuna Contra La COVID-19 De Pfizer Y BioNTech Esté Disponible En el Sector Privado Pese A eso En la Cámara Costarricense De salud Dijeron Que se Reunirán La próxima Semana Con Representantes De la Empresa Y así Darles Su Propuesta También Aseguraron Que están Buscando Contactos Con la Farmacéutica Moderna Ya que No tienen Representación En Costa Rica Esta Podría Ser Otra Alternativa Para que El Sector Privado Pueda Comercializar Esta Inmunización Y a las Como ya Anunció El Ministerio De Educación Pública El retorno A las Clases Es una Realidad A partir Del próximo Mes De febrero Luego De un Año De recibir Clases Virtuales Este Regreso A clases Presenciales Abre Muchas Interrogantes Y temores Tanto En los Alumnos Como En los Padres De Familia Y Cuidadores Para Hablarnos Sobre Estos Temores Y Cómo Abordarlos De la Forma O De la Mejor Forma Nos Acompaña Vía Remota La Psicóloga Catalina Cárdenas A quien Le damos La Bienvenida Muy Buenos Días Doña Catalina Buenos Días Un gusto Saludarlos Y Saludar A su Audiencia Muchas Gracias Y Para Iniciar Doña Catalina Creo Que es Importante Conversar De cómo Manejar Esas Emociones Como La Negación La Ansiedad Miedo O Estrés De los Niños Y Jóvenes Ante El Regreso A Las Clases Presenciales Claro Yo creo Que todos Los Jóvenes Y Los Niños Quieren Regresar Pero Tenemos Un Largo Periodo Donde Hemos Estado Mucho Tiempo En Casa Y Obviamente Eso Nos Hace Sentir Que Tenemos Mayor Posibilidad De Encontrarnos A gusto Y Seguros En La Casa Que Fuera De Ella Entonces Esto Al Final También Puede Impactar En Que Los Chicos Desarrollen Ansiedad O Temor De Regresar Y También En Los Más Pequeños Es Bastante Probable Porque Lo Hemos Visto En Otros Países Que Ya Están En Este Proceso Que Tengan Lo Que Nosotros Los Psicólogos Llamamos Ansiedad De Separación Que Les Cause Ansiedad Separarse De Su Figura Principal De Cuido Porque Han Pasado Prácticamente Un Año En Casa Junto Con Estas Figuras Entonces Es Es Importantes Escuchar Dar Espacios De Comunicación Donde Los Chicos Y Los Adolescentes Puedan Decirnos Cómo Se Sienten Pero Que También Nosotros Como Adultos Además De Abrir Ese Espacio Para La Comunicación No Le Transmitamos Nuestras Propias Angustias A Los Chicos De Alguna Manera Es Importante Que También Nos Informemos Qué Estrategias Están Cumpliendo Las Escuelas Tanto Privadas Como Públicas Para Prevenir El Contagio Y Sin Exceso De Información Pero Sí Con Muy Claras Pautas De Acción Le Informemos A Los Chicos Cómo Van A Protegerse De Contagiarse Y Dar Ese Espacio Para Conversar Sobre Las Emociones Que Puedan Tener Y La Parte Positiva De Regresar A Clases Ver Que Si Bien Es Cierto Puede Que Se Sientan Ansiosos También Es Importante Darles La Oportunidad De Compartir Cómo Se Sienten Y Rescatar El Aspecto Positivo De Volver Los Recreos La Parte Social Aprender De Forma Vivencial El Poder Aclarar Dudas En El Momento En Tiempo Real En Fin Todo Lo Que Implica Construir El Conocimiento En Conjunto En Clase Doña Catalina A Pasar De Todo Eso Que Usted No Me Menciona Siempre Existe Una Negatividad De Muchas Personas Entonces Es Importante Tal Recalcar Que Qué Beneficios Trae En Su Proceso De Formación Ese Retorno A Las Clases Presenciales Claro Recordemos Que Los Niños Y Los Adolescentes Son Seres Integrales No Es Aprender Un Conocimiento Nuevo Que De Alguna Manera Se Tuvo Que Desarrollar Sino Que También Hay Otro Montón De Procesos Relacionados Con La Socialización Con Aprender Habilidades Sociales Con Aprender Habilidades Para La Vida Que También Se Aprenden En La Escuela Y También Tenemos El Hecho De Que En Muchos Hogares No Existe La Facilidad De Conexión O De Contar Con Insumos Electrónicos Para Todos Y Cada Uno De Los Chicos Entonces Esto También De De Alguna Manera Nos Va A Ayudar A Mejorar El Acceso De La Educación A Todos Obviamente Siguiendo Todas Las Indicaciones De Prevención Y También Entender Que Si En Alguna Situación Se Tiene Alguna Algún Caso Especial Pues Entonces Se Ve De Una Forma Distinta Pero En General Queremos Tratar De Lograr El Que Los Chicos Puedan Disfrutar De Aprender La Construcción Del Conocimiento En Conjunto Y Todas Las Habilidades Y Destrezas Que No Son Solo De Contenido Académico Sino También Para La Vida Y De Carácter Social Doña Catalina Tal vez Los Adolescentes Lo Entiendan Mejor Pero A Los Más Pequeños De La Casa Cómo Explicarles Que Las Dinámicas A Partir De Ahora Son Distintas Que No Se Puede Compartir Tanto Si Esos Espacios Que Antes Disfrutaban Ya No Los Van A Poder Disfrutar Como Antes Cómo Explicarles Eso Yo Creo Que Esto Es Muy Importante Que Lo Mencioné Es Porque Inclusive A mí Me Parece Que Es Muy Importante Que Inicimos Un Entrenamiento Previo Con Que No Compartimos Y Que Por Más Que Nos Guste La De Otro No Vamos A Intercambiarla Y Vamos A Respetar El No Tocar Las Pertenencias De Los Demás El Que La Usen Por Tiempo Prolongado Para Que Se Acostumbren Inclusive Que Tengamos La Posibilidad De Evaluar Cuál Es El Modelo De Mascarilla Que Se Ajusta Mejor Para Nuestros Chicos Porque Punto De Vista Más Instrumental Más De Aprender A Usar Este Tipo De Herramientas Y La Otra Parte Que Se Refiere A La Pregunta Que Me Haces También Tiene Que Ver Con Aprender Cuál Dieran A Ellas Los Niños Nos Sorprenden Déjame Contarte Que Ellos Con Mayor Facilidad Asumen Hábitos Nuevos Para Su Seguridad Entonces Si Nosotros Se Los Explicamos Sin Generar Extra Ansiedad Simplemente Enseñarles Que Es La Forma En La Que Vamos A Estar Seguros Ellos Se Apegan A veces Con Mayor Facilidad Inclusive Que Los Adultos Nada Más Necesitamos Transmitir Para Estar Seguros Entonces Esto Necesitamos Hacerlo Con Cierta Anticipación Para Que Tengan Claro Que Es Lo Que Deben Hacer Y Obviamente Nosotros Tenemos Que Hablar También De Una Nueva Realidad Porque Estamos Ante Una Nueva Realidad Entonces Los Chicos Tienen Que Conocer Que Si Volvemos A Clases Que Si Volvemos A Compartir Con Com 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 Pero Que Volvemos A Una Realidad Nueva Luego De Una Pandemia Lo Que Significa Que Nuestros Recreos Van A Ser Diferentes Esto Es Importante Que Lo Transmitamos No Como Una Situación Dolorosa O Trágica Sino Más Bien Como Una Excelente Oportunidad De Reencontrarnos Con Realmente Poco A Poco Ellos Lo Van A Ir Entendiendo Y Lo Van A Ir Viviendo De Esta Manera Para Finalizar Doña Catalina Quizá Puntualizar Cómo Establecer De Nuevo Esa Rutina Nueva Rutina Con La Nueva Normalidad Que Vivimos Para Que Los Padres Estén O Sus Cuidadores Estén Listos De Lo Que Bien Si Como Hablábamos Antes Yo Creo Que Es Importante Nos Referimos Por Ejemplo No Es Un Secreto Para Nadie Que Hemos Cambiado Muchas De Las Dinámicas Que Usualmente Usamos Por Ejemplo Los Chicos Se Levantan Más Tarde Tienen Formas Diferentes De Sentarse A Clases Entonces Necesitamos Recuperar Hábitos Que Nos Ayuden A Mejorar De Cara Al Regreso A Clases Por Ejemplo Los Horarios Que Empecemos A Manejar Horarios Similares Unas Dos Semanas Antes De Entrar A Clases Para Que No Represente Un Cambio Tan Fuerte Para Los Chicos El Inicio De Las Clases Presenciales La Otra Cosa Que Es Importante Como Mencionaba Anteriormente Es El Uso De La Mascarilla O La Careta En La Edad Que Lo Pidan Verdad Esto Es Muy Importante Porque Es Un Un Requisito Indispensable Para Que Nuestros Chicos Estén Seguros No Vamos A Esperar Hasta El Primer Día De Clases Para Probar Cuál Mascarilla Le Queda Mejor O Si Le Queda Muy Grande Si Le Tapa Completamente La Cara Y La Visibilidad Entonces Tenemos Que Arrancar Esto Con Anticipación Y Otro Detalle Muy Importante Es El Uso De Electrónicos En Todo Este Tiempo Precisamente Por Electrónicos Y Ahora Volvemos A Clases Que Requieren Hábitos Como Los Que Teníamos Antes Y Otros Nuevos Entonces Es Importante Que Iniciemos Unos 15 Días Antes Con Estos Cambios Para Que Los Chicos Se Acostumbren Con Mayor Facilidad A Estos Nuevos Horarios Porque Ya Tenemos Muchos Meses De Gozar De Una Realidad Completamente Diferente ¿Verdad? Bueno Doña Catalina Muchísimas Gracias por Habernos Acompañado Darnos Un Pincelazo De La Situación Que Estamos Prontas De Vivir Y También Para Una Previa Preparación Adecuada Ante Esta Nueva Normalidad Muchas Gracias A ustedes Por La Oportunidad De Brindar Guía A Nuestras Familias Muy Amables Muchísimas Gracias A doña Catalina Cárdenas Quien es Psicóloga Para Todos Y Nos Mencionaba Cuál Era La Nueva Realidad Y Cambiando De Tema Para Su habilidad Para Caminar Sobre El Agua Profició Su Particular Nombre Le Hablamos Del Lagarto Basilisco La Especie De Hoy En Nuestra Sección Animales En Libertad Nuestra Especie De Hoy Quizás Se Le Haga Conocida Por Haberla Visto En Diferentes Videos Caminando Sobre El Agua Su Nombre Real Es El Lagarto Basilisco Pero Gracias A Esta Acción También Se Le Conoce Como Jesucristo Esta Lagartija Habita Costa Rica Y Otros Bosques Tropicales Desde México Hasta Panamá Generalmente Viven En Los Árboles Cerca De Cuerpos De Agua Sus Patas Posteriores Están Provistas De Unos Lóbulos Dérmicos Que Funcionan Como Aletas Los Cuales Aumentan La Superficie De Apoyo Sobre El Agua Estos Son Enrollados Cuando El Animal Camina Por Tierra Se Afronta Peligro Comienza A Correr Muy Rápidamente Sobre La Superficie De Un Río O Lago Y Las Aletas De Sus Pies Tras Se Abren Permitiendo Aumentar Su Superficie De Apoyo Y Así Correr Sobre El Agua Al Disminuir Su Velocidad El Basilisco Se Hunde Y Tiene Que Nadar De Forma Normal Como Cualquier Otro Lagarto Este Reptil Tiene La Capacidad De Atravesar Un Lago Sin Hundirse Con Una Velocidad De 10 Kilómetros Por Hora Una Vez Salvo Y Fuera Del Alcance De Su Enemigo Frena Y Se Mete En El Agua Donde Permanece Sumergido Unos Minutos Ya A las 12 Y 39 Minutos Hacemos Una Nueva Pausa Pero Ya Venimos Quédese Con Nosotros En El Campo Deportivo Guanacasteca Figura Como El Gran Favorito En Liga De Ascenso Cuyo Torneo Se Reanuda Este Fin De Semana Un Niño Que Soñaba Con Las Estrellas Y Un Hombre Que Con Su Inteligencia Lo Logro Franklin Chang La Biografía Yo no estoy Aquí Por Mi Mismo Estoy Aquí Porque Mucha Gente Me La La Historia De Dos Mujeres Colombianas De Diferentes Épocas Pero Con Varias Similitudes En Sus Vidas Profesoras viudas, con hijos desaparecidos y desplazadas a causa de la violencia centenaria en nuestros territorios nosotros estamos hechos de historias de historia, yo con mi general siempre sueño, cuando estoy despierta, cuando estoy dormida La loca Margarita, una serie de parte de la historia de Colombia estreno el sábado 16 de enero a las 7 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Todos los domingos a las 7 y 30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional desde la Junta de Protección Social de San José Solo en 13 Costa Rica Televisión Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo pero el destino les llevará por diferentes caminos Bunshido una historia por el mes del amor amistad y honestidad estreno el 6 de febrero solo en 13 Costa Rica Televisión Banco Popular Banco Popular presenta el tipo de cambio Banco Popular presenta Y le recordamos cómo se encuentra la divisa norteamericana la compra en 605 colones con 0.03 céntimos y la venta en 611 colones con 12 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio Y continuamos con la información el Tribunal Supremo de Elecciones prevé la inscripción de 154 mil nuevos electores para los comicios nacionales del 2022 Si las elecciones fueran hoy podrían asistir a las urnas casi 3 millones 500 mil electores después desde este 14 de enero quedó definido el calendario electoral y será el 6 de octubre de este 2021 cuando el Tribunal Supremo de Elecciones haga la convocatoria oficial de las elecciones nacionales de febrero del 2022 El Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el calendario electoral base para los próximos comicios presidenciales que se celebrarán en febrero del 2022 Según el cronograma el llamado oficial o la convocatoria a las elecciones nacionales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones será el 6 de octubre pero antes de ese día hay varias fechas que son muy importantes para el proceso previo Recordemos que las elecciones deben verificarse el 6 de febrero del año 2022 entonces estaríamos a un par de semanas más o menos de estar en esa fecha de un año antes por eso las primeras fechas relevantes vamos a verlas a partir del 5 de febrero El 5 de febrero del 2021 será el último día para que los vicepresidentes de la república ministros, magistrados propietarios de la corte y del Tribunal Supremo de Elecciones así como directores o gerentes de instituciones autónomas y la Contraloría General de la República renuncien a sus cargos para postularse a las presidencias o vicepresidencias de la república además los costarricenses naturalizados tienen tiempo hasta ese día para obtener la carta que los acredite como ciudadanos y poder votar además de eso el Tribunal Supremo de Elecciones debe fijar el monto de contribución para los partidos políticos El jueves 18 de febrero del 2021 es el último día para solicitar la creación de los distritos electorales En cuanto a nosotros en cuanto a logística también marca un hito importante porque también es el último día para ya tener clara la división territorial administrativa que vamos a aplicar al proceso electoral es decir ya de ahí no vamos a poder contar con más distritos administrativos por ejemplo y nos tocará a nosotros establecer ya todos los distritos electorales a dividir esos administrativos en electorales para tener por decirlo así el terreno de juego listo donde vamos a celebrar las elecciones El 5 de junio es la fecha en la que los partidos inscritos pueden solicitar el cambio de nombre además hay otra fecha muy importante como lo es el 5 de octubre No solo todos aquellos que cumplen años el día de la elección inclusiva es decir desde el 6 de octubre que es la otra fecha importante que es la convocatoria de elecciones hasta el día de la elección inclusive todos los que cumplen 18 años tienen que haber solicitado la cédula a más tardar el 5 de octubre si quieren votar ¿qué pasa si la solicitan el 6 de octubre o posteriormente? Bueno la cédula se les va a entregar pero no van a aparecer en la lista de electores el tribunal supremo de elecciones prevé la inscripción de 154 mil nuevos electores para los comisiones nacionales del 2022 si las elecciones fueran hoy podrían asistir a las urnas 3 millones 494 mil 918 electores y ahora nos trasladamos al ámbito deportivo con noticias que le traeremos en detalle el próximo domingo y es que Kendall Waston quien fue mundialista en nuestra selección en el mundial de Rusia 2018 firmó con zaprisa precisamente hasta el 2023 este morado que ahora es morado estuvo en equipos estadounidenses y precisamente esta información se la traeremos con más detalle el domingo a las 8 de la noche en nuestra sección de deportivas en nuestro programa deportivas para que usted no se pierda detalle pero en otras informaciones contarles que mejores variantes y más juego de conjunto menos dependencia esas parecieran ser las conclusiones que dejó el primer juego del Cartaginés sin Marcelo Hernández sobre el terreno del juego Cartaginés tuvo su prueba de fuego la noche del jueves primer partido sin el cubano Marcelo Hernández en la planilla desde el año 2018 cuando llegó a sabiendas de eso los brumosos buscaron otras fórmulas y vieron más opciones de conjunto en movimientos al menos eso notó el técnico Horacio Esquivel como conclusión yo mire en Cartagón un equipo con mejor elaboración podría decir que más conjunto menos dependencia de alguien aunque en algunos momentos se decía que no se dependía de Marcelo pero sí que se trabajaba para él ayer vino un equipo más más conjuntado en relación a los demás jugadores cuando digo más conjuntado no es que no estuviese bien anteriormente pero sí me parece que más elaboración más participación de algunos jugadores de Abonilla muy metido como más suelto como que tenía más libertad ante la salida de Marcelo se fueron 59 goles hechos en los últimos años pero llegaron el hondureño Rojas Rojas y David Ramírez quienes en el fútbol tico suman entre ambos 81 goles no obstante Esquivel no considera que eso sea un factor para un buen reemplazo y más bien creer en buenas variantes de ofensiva Yo debería más el trabajo de conjunto yo siempre he creído que un equipo hace a un jugador un jugador no hace a un equipo me parece que este equipo que tiene hasta hoy podrá trabajar más en base en relación al equipo no en base en relación a una persona yo caso contrario que le puede pasar al jugador que se fue en la liga porque allá hay muchos jugadores que pueden reducir y este va a tener que ver cómo encajan entre esos que brilla por decirlo así pero yo creo que la estadística de goles a veces es muy relativa Los movimientos dentro de la cancha y tener dos goleadores en lugar de uno podrían ser más beneficiosos para el cartaginés a la larga eso se verá en este torneo y Herediano inició su centenario con el pie izquierdo en cuanto a lo futbolístico con una derrota ante un equipo que está destinado a jugarse el descenso este torneo según su nuevo entrenador esto se debe a que sigue buscando el tipo de juego que le sienta al equipo con el marcador en contra por tres goles terminaron los primeros 45 minutos de Fernando Palomeque en el banquillo de Heredia en este torneo en un año en el que se proponen ser campeones al igual que hace 100 años sin embargo pese a que en el segundo tiempo los de Rojo y Amarillo se vieron mejor y anotaron en dos ocasiones Palomeque aseguró que todavía sigue descifrando cuál será el mejor estilo de juego para este equipo algo que deberá verse en la cancha próximamente con la calidad de jugadores que hay acá se puede manejar esto muy rápido es muy rápido yo llegué de dos días a entrenar inmediatamente el equipo tomó la idea le gustó creo que tengo un plantel demasiado con jugadores muy interesantes jugadores de muy buen pie y que se adapten muy rápido a las cosas entonces lo que hay que hacer es como empezar a ganar resultados para confirmar esto la ausencia de jugadores como rándalas o feifa que se repite del torneo anterior se debió al tipo de juego que se tenía planteado para este rival además Leandriño no estuvo debido a que sufre una enfermedad según indicó el técnico son parte de un equipo y hoy no les tocó digo te voy a informar Leandriño tiene problemas de salud pero todos son parte de un equipo hermano o sea acá si nos ponemos a ver por qué vino este por qué vino el otro nada nos garantiza el resultado si te digo una cosa contamos con todos hoy era un partido que digo lo que yo sabía que iba a pasar pasó y este y requería de gente según a mi pensamiento que me ayudara hoy con lo que yo quería pero no quiere decir que por eso los jugadores que han dejado a su feifa yo he hablado muy claro con él es un jugador una institución y todo eso entonces no están en este momento porque yo elegí claro claro a ver este a su feifa es un gran jugador acá no no hay que descubrir este lino negro o sea a su fe es un gran jugador pero hoy yo sabía que iba a pasar cuando venga su feifa no quiero que me vayan a preguntar por qué no está Brenes y cuando no está su feifa ni Brenes no me vayan a preguntar por qué juega este Esteban me explico somos un equipo es un equipo muy vasto ya te digo o sea no es un equipo cortito ni nada la prioridad es que me encuentro con una situación así y me agrada o sea tener ese problema por eso es que hay que tomar decisiones mientras que para los josefinos vencer a un rival como herediano es un estímulo mental debido a su situación este torneo los heredianos deberán trabajar más para conseguir su ansiado título en su centenario en el próximo juego el team se medirá a San Carlos el torneo de la liga de ascenso tendrá su reapertura este fin de semana Guana Casteca llegará como el gran favorito para el título conseguido el pasado por el título conseguido el pasado campeonato de apertura la liga de ascenso entrará en acción el próximo fin de semana 17 equipos que llegarán con la clara intención de dificultarle el paso al éxito y ascenso al equipo 18 Guana Casteca la entidad está satisfecha por lo conseguido ya que todo ha salido bien en medio de un campeonato complejo donde han tenido que ayudar económicamente a los equipos para mantenerlos en competencia hay equipos que se les complica muchísimo a la liga de ascenso también hemos invertido muchos recursos propios de la liga de ascenso para que puedan viajar a los estadios hemos dado subsidios de alquileres de estadios de transporte de alimentación pero es muy complicado pero hay que hacerlo es lo que tenemos y es lo que nos exige y tenemos que cumplirlo pero sí pues lo ideal sería que cada equipo juegue en su propio estadio mientras equipos como Guana Casteca se aprestan a pelear por el ascenso dado su subtítulo ya conquistado en la apertura otros como Punta Arenas FC buscan replantearse encontrar un proyecto que en este torneo los ayude a madurar y buscar el ascenso paulatinamente hay muchos jugadores de esta zona que sabemos bien claro que salen a otros equipos de todo el país a equipos grandes de Costa Rica así que estamos en un proyecto muy lindo con jóvenes de acá más algunos refuerzos como Carlos Díaz Valderramos Wilman Núñez más sumándose a Daniel Quirós a Mario Centeno entonces estamos creo que estamos proyectando algo muy importante para la provincia con jóvenes de acá el cuerpo técnico en general están muy enfocados en trabajar de la mejor manera y sacarle provecho a ese pasito que tenemos ya en la primera división pero sin confiarnos sabiendo que nada hemos ganado todavía que lo más complicado está todavía por venir y que tenemos que ser muy responsables no podemos relajarnos y tenemos que trabajar el doble de lo que lo hicimos el torneo pasado para llegar a la primera división el próximo torneo será el de clausura 2021 si Guanacasteca lo gana inmediatamente ascenderá a la primera división si fuera otro equipo habrá una gran final nacional ante los pamperos y el que gane esa serie será el que llegue al torneo de primera división el próximo campeonato y hasta aquí la información deportiva pero le recordamos que el domingo a las 8 y 15 de la noche usted tendrá estas y otras informaciones en deportivas del 13 a esta hora hacemos una pausa y ya venimos con mucho más en las noticias internacionales con un mega plan de 1.9 billones de dólares el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden procura sacar al país de su peor crisis desde 1930 en documentales UNED esta semana recibimos un taller de educación ambiental y visitamos el volcán Turrialba el miércoles 13 de enero a las 9 de la noche con repetición el sábado a las 4 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión este es el grupo escocés Simple Minds No te olvides de mí de la famosa película El Club de los 5 y Tom Sire del grupo Rush Solo en 13 Costa Rica Televisión Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento Yo soy Ramón Armando Velásquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla rápida y fácil Guitarra en mano los sábados a las 3 y 30 de la tarde Solo en 13 Costa Rica Televisión Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión A diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13 Martes y viernes inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus Los demás días a la una de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Y a las 12 y 58 le contamos que la Fiscalía Mexicana exoneró al exministro de Defensa señalado por Estados Unidos de cometer supuestos delitos de narcotráfico La Fiscalía Mexicana exoneró el jueves al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos porque el organismo asegura que no encontró pruebas que incriminan al exfuncionario La justicia estadounidense acusó a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber ayudado al cártel H2 a traficar miles de kilos de drogas a Estados Unidos entre 2015 y 2017 a cambio de millonarios sobornos La Fiscalía Mexicana aseguró que Cienfuegos de 72 años nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades de Estados Unidos Cienfuegos que fue secretario de Defensa del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto había sido detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles Luego fue repatriado el 18 de noviembre tras protestas del gobierno mexicano por no haber sido informado de la investigación en contra del general iniciada en 2013 A su llegada a México Cienfuegos quedó en libertad a espera de un posible juicio Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias Gracias por habernos acompañado Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar y los dejamos con la información de los datos de COVID-19 generados desde Casa Presidencial Que tengan una linda tarde Hasta luego ¡Gracias!